La Copa Davis está llegando a su final y solo quedan cuatro selecciones candidatos para conseguir la ansiada Copa. Croacia, Serbia, Rusia o Alemania sucederán a España. Una posible final entre Serbia y Rusia es el mayor aliciente tenístico, ya que podrían medirse las dos mejores raquetas del circuito. Jokovic vs Medvedev, horarios de la Copa Davis 2021, hora española. Semifinal Copa Davis 2021, Croacia vs Serbia La primera semifinal de la Copa Davis 2021 entre Croacia y Serbia será el 3 de diciembre en el Madrid Arena a partir de las 16 horas. Primer partido, Borna Gojo, Filip Krajinovic. Segundo partido, Marin Zilic, Novak Jokovic. Tercer partido, Nikola Mektik, Matej Pavik, Novak Jokovic, Nikola Kacik. Semifinal Copa Davis 2021, Rusia vs Alemania. La segunda semifinal de la Copa Davis 2021 entre Rusia y Alemania será el 4 de diciembre en el Madrid Arena a partir de las 13 horas. A falta de la confirmación oficial, los partidos serían los siguientes. Primer partido, Andrei Rublev, Dominique Weffer. Segundo partido, Daniel Medvedev, Halenard Straff. Tercer partido, Andrei Rublev, Aslan Karachev, Kevin Kravitz. Team Puech, final 5 de diciembre. Ganador semifinal 1VS. Ganador semifinal 2-4 de la tarde. La Copa Davis 2021 se podrá ver en televisión a través de Almohadilla. Vamos, dial 08 y Movistar Deportes. Dial 53 de Movistar Plus. También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio Marca y con los comentarios en directo de Marca. Com, tras el encuentro, podrás leer la crónica y las declaraciones de los protagonistas. Comunidad del Ragazir. 1. 3. 1. Palaz y que los además le yernerán. 2. 1. 2.